Por cierto, quiero enviar un abrazo, mis condolencias a los familiares de los que perdieron la vida en Tamaulipas, por el municipio de Hidalgo, un camión de pasajeros, trabajadores, todos migrantes, porque explotó una pipa, se quemaron. Y estamos también haciendo la investigación sobre eso. Bueno, pues, entonces sí sería bueno que legalmente se le permitiera al Ejército y a la Marina que nos sigan ayudando en labores de seguridad. A todos nos conviene. No puede ser que por la politiquería, porque les caiga mal el presidente. Que no vean con buenos ojos al presidente, porque estamos actuando con autenticidad y buscando la transformación del país. Y les estamos, o ellos mismos se están quitando las máscaras, porque eran unos simuladores. Y lo peor, unos corruptos que se quedaban a saquear, a robar, racistas, que actuaban de manera prepotente, se sentían sabiondos y algunos hasta pertenecían a la moronga azul. Y ahí andan los organismos alcahuetes, supuestamente defensores de derechos humanos de la OEA o de la ONU, preocupados, cuando en su momento guardaron silencio. No vieron nada, pues cómo van a ver si se les nubla la vista por su conservadurismo. Se quedan callados. Y además, se la pasan muy bien. Tanto la ONU como la OEA y otros organismos se tienen que reformar. Nos cuestan mucho y no dan resultados. Actúan de manera tendenciosa. Y cuando digo nos cuestan mucho, es ganan en dólares y ni se despeinan. No trabajan. Y hay que estarles pagando. Y son así como intocables. Se sienten. Como miembros del gobierno del mundo. El hermano, ¿verdad? De Julián Assange. Este, Aleida, la doctora. Aleida Guevara, hija del Che. Silvia Chávez Delgado, hija de César Chávez, luchador, defensor de migrantes y de trabajadores agrícolas en California y en todo Estados Unidos. Vienen, pues, su familia, de César Chávez. Viene Mújica, nuestro amigo, Pepe, que ya está grande y aceptó estar con nosotros. Viene Evo Morales. Viene también la familia de Martin Luther King. Es Martin Luther King. Tercero, porque el dirigente de los derechos civiles es Martin Luther King II. Entonces, viene toda la familia también. Bueno, su esposa y su hija. ¿Esos son? ¿Esos son? Sí. Diego. Son nuestros invitados. Vamos y luego. La invitación del gobierno de México, el secretario de Relaciones Exteriores. Ya enviamos nuestro pésame y en su momento vamos a enviar, pues, nuestra aceptación y deseo de éxito al nuevo jefe del Estado. Y, pues, no lo vamos a enviar. Al rey cuando corresponda. Pero tengo entendido que primero son funerales y va a llevar tiempo. Sí. El proceso para la coronación. Entonces, va a estar, ya recibimos la invitación para asistir a los funerales de la reina y he decidido que nos represente el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Ya lo expresamos, nuestras condolencias. ¿Por qué no pones? Dos, tres personas empezaron, llegó la policía, dispararon, alguien amenazó con una bomba, con una granada y se entregó el señor de la granada, hubo un muerto, luego quemaron un tráiler o intentaron quemarlo porque no se quemó todo afortunadamente como parte de la protesta y se detuvo a uno de los que participó en estas protestas. No sé, pero cuando se detiene a algunos dirigentes de bandas, a veces para tratar de impedir la acción de las corporaciones, pues hacen propaganda, en este caso hasta transmitieron en vivo y lo de los camiones que les prenden fuego tiene ese mismo propósito. Sin embargo, pues, se tiene que aplicar la ley. Puede ser ruidoso, escandaloso, sensacionalista, amarillista, pero, pues, se actúa. Afortunadamente, no fue tan grave. Desde luego deseamos que esto no pase. Fue más un asunto de propaganda y en redes. Porque fue una transmisión en vivo. Y nuestros adversarios, ya saben, se dan gusto. Es un fracaso rotundo, claro. Les ha ido bien a las élites, pero a la mayoría del pueblo o de los pueblos del mundo, muy mal. Por eso los cambios que se están dando en todos lados. Muy bien, vamos adelante. Un último tema, presidente. Ayer estuvo el gobernador Carlos Joaquín de Quintana Roo. En 12 días deja el gobierno del Estado. ¿Ya sabe a qué cargo lo va a invitar? Sí, va a participar. Nos va a representar como embajador de México en Canadá. En su momento vamos a pedir el beneplácito del gobierno de Canadá. Es lo mejor. Que se deje en libertad a los ciudadanos para que decidan libremente sobre sus autoridades. Que haya democracia, que no haya compra de votos, que no se engañe a la gente y que no se les esté hostigando. Que se deje a los ciudadanos, que decidan, que ellos voten por el partido, por el candidato. Que consideren más conveniente. Que haya elecciones limpias, libres. Eso es lo que yo considero. Y que si hay intervención de los gobiernos y se usa dinero del presupuesto, que es de todos para favorecer a un partido, a un candidato, pues que se proceda legalmente. Para eso es la Fiscalía contra delitos electorales, que se hagan denuncias y que esta Fiscalía actúe. Vamos a estar presenciando una situación de denuncias, porque ya vienen las elecciones y cuando se vaya acercando la elección federal presidencial, lo mismo. porque así es. Si ustedes hicieran un reportaje, los del Reforma, sobre las cavernas, nosotros no vamos a dañar esto. que quede claro, estamos cuidando cenotes, pero que el Reforma, y es una solicitud respetuosa, fraterna, que nos haga un reportaje sobre ese centro que está cerca de Valladolid, donde unieron cenotes y que está clausurado y que lo presenten. porque ahí sí hicieron unos túneles hasta con edificios en cenotes en ríos submarinos y eran parte de los que se oponían al Tren Maize. Ya no porque no funcionaron los amparos. O si se ve lo que hicieron en Calismo y bueno, el encuentro, la plática, muy amable del señor Blinken, la secretaria de Comercio, muy buenas personas, muy respetuosos y con mucho interés, deseo de seguir manteniendo buenas relaciones con nosotros. me expresaron un saludo que me envió el presidente Biden y quedamos en seguir trabajando, se trataron algunos temas, conmigo la parte energética básicamente en el propósito de ellos de el gobierno de Estados Unidos de ser respetuosos de nuestra política energética, de nuestra soberanía, cosa que les agradecemos mucho. La misma postura que tiene el presidente Biden y con el deseo de que se aclaren malos entendidos, fue muy buena conversación y los asuntos vamos a decir más particulares de empresas pues se acordó que se van a seguir atendiendo pero que garantizar la paz, la tranquilidad en el país es enfrentar el problema de la inseguridad pública utilizando todos los elementos buenos con los que se cuenta el Estado es utilizar al ejército, a la marina, a la guardia nacional para que podamos vivir en paz, que se garantice el principal de los derechos humanos que es el derecho a la vida entonces aprobar eso el que el ejército y la marina ayuden en esta necesidad que tenemos de garantizar la paz y la tranquilidad pues es no sólo un deber es una dicha enorme para un legislador solamente los retrógrados facciosos corruptos que están enojados porque ya no tienen los privilegios que tenían antes ya no mandan ahora manda el pueblo son los únicos buenos días Samir Ibrahim del Quintana Roo MX presidente sobre Telmaya y la zona maya ayer explicaba sobre unos pasos digamos unos puentes que evitarían que el tren pise las superficies donde están las cavernas sería muy bueno ver o mostrar a las estructuras de ingeniería porque hay una campaña muy intensa en Quintana Roo de los ambientalistas que se están metiendo a las cavernas salen con videos muestran que ahí están las máquinas y hay una constante posicionamiento todo el tiempo de estos temas aludiendo que van a destruir las cavernas y como metiendo estos temas en Quintana Roo estos temas de las cavernas la arqueología de todos los restos son muy importantes entonces la gente pues algunos muchos se las creen porque aparte son personas que han trabajado mucho tiempo en ese tipo de temas entonces estos puentes que anunció ayer como que desmontan toda esta narrativa y quisiera saber si en algún momento nos puede enseñar cómo viene la ingeniería en esos trazos en el Tren Maya señor presidente sí te va a mostrar pero ahora este no hay trabajos de construcción en el tramo si se abrió la brecha nada más entonces se están haciendo los estudios geológicos para ver qué hay abajo no se terminan todavía los estudios se están trabajando sobre eso entonces la decisión es que donde haya ríos subterráneos se note se opte por hacer desvíos o puentes viaductos segundos pisos para que se entienda más entonces en la parte firme se van a poner los cimientos y se van a poner losas para que pase el tren arriba y abajo pues se protegen los ríos se protegen los cenotes y son pasos de fauna eso es lo que estamos haciendo yo vi seguramente lo que tú estás explicando ahora de un opositor que yo les llamo pseudoambientalistas porque lo son no creo yo que viviendo en Quintana Roo en esa zona no se hayan dado cuenta de la destrucción que hizo Calica o Xcaret y que de repente les salió ahora el fervor por la defensa del ambiente no son otros propósitos y la gente si quiere el Tren Maya mire por qué por qué por qué no pones un video una foto de Face del fin de semana de hace diez días porque es lo único que se ha hecho hasta ahora ya quisiera yo que se avanzara más pero están haciendo precisamente el análisis de cómo está el subsuelo están trabajando sobre eso cuando tengamos cuando tengamos el proyecto completo se va a exponer pero esa cueva que se mostró ayer todavía no está considerada de que se va a pasar por la cueva ni por los cenotes ni por nada se los van a esquivar los van a van a pasar por arriba de ellos no los van a tocar esa es la respuesta digamos a todos los movimientos en este momento que hay de paso elevado no hay más entonces no los cenotes que pueden haber que pueden haber vamos a suponer de que aquí hay un río que pasa pues terraplén a ras de tierra y se brinca diaducto segundo piso originalmente yo era de la idea lo que pasa que se quiso tomar en cuenta la opinión de los hoteleros siempre queriendo ayudar y escuchando de no pasar cerca de los hoteles además para no afectar mucho mientras se construía la obra pero yo era de la idea de hacer lo que hicimos aquí con los segundos pisos en el mismo derecho de vía donde está la carretera ahí hacer el segundo piso y además si va a tener este verde y aquel azul turquesa pero entonces se decidió vámonos hacia atrás además entre más cerca de la playa más cenotes más zonas bajas entonces por esa decisión nos demoramos por el cambio de trazo y se nos vino la avalancha pues el cambio de trazo es derivado de que los empresarios quintanarruenses los hoteleros que están en la zona manifestaron que no pasara por la quisimos ayudar porque manifestaron de que pues iba ellos tienen sus terrenos atrás está la la orilla la playa por lo general los hoteles están a la orilla de la playa y atrás están terrenos como estos que también son de ellos o sea tienen qué sé yo mil dos mil metros de playa y hacia atrás tienen diez kilómetros pero lo que tiene más valor es lo que está a la orilla entonces como la carretera pasa muy cerca de la orilla el planteamiento fue a ver córranse y entonces dijimos está bien y no porque pues estaban acostumbrados a mandar es increíble el poder de esta gente y en en toda esa zona se han permitido la destrucción con impunidad ¿por qué no vuelves a poner calica? esto está en Playa del Carmen es la zona turística más importante el corazón de la Riviera Maya el corazón de la Riviera Maya es el corazón de la Riviera Maya y zonas arqueológicas y nadie nadie se opuso incluso los permisos los dieron en la época de la señora Caravia miren esto esto es destrucción miren y Greenpeace este hizo algún comunicado y saben que el material a ver si está el puerto se lo llevan es un banco de material y usan el material para las carreteras en Estados Unidos sacar esta arena del paraíso para construir carreteras en Estados Unidos además en toda esa zona hay vestigios arqueológicos cuando el INA hizo este una inspección de una autorización nada nada ah miren está el barco está el barco cargando y se va a Estados Unidos bueno pero les vamos a ver si no tienes yo una vez vamos a mostrar porque me estaban pidiendo lo de Xcaret si en lo de Calica rapidísimo para ser Xcaret este ahorita que han estado ustedes haciendo el trazo del tren han encontrado muchísima vida prehispánica o sea muchos vestigios han hecho creo que el mayor hallazgo de encuentros en mucho tiempo de la historia Calica seguramente pues ahí ahí está había este muchos vestigios habrá manera de saber que que destruyeron no hay una investigación al respecto de esto este un sitio arqueológico rodeado ahí donde está el barco si ahí cerca de ahí por eso ahorita lo pongo mira es un parque miren esto está abajo abajo de la tierra miren cenotes 8 nada obvio que no estaba así esto ya está hecho está construido abajo es una ciudad abajo está modificado ¿no? sí completamente pero ahorita van a ver hasta un edificio a ver si está ahí en eso y Todo eso, obvio que se va a llenar de agua en su momento, son los ríos. Un templo, construido. Los que conocen Xcaret es muy parecido bastante lo que pasa en Xcaret, o sea, está modificado también en Xcaret, en la zona de Quintana Roo. Sí, muy parecido. ¿Ya? Ya. No procedieron los amparos. No. ¿Puede ser? Puede ser, puede ser, pero… Sí, hablan de uno en el tramo 5 Sur, hablan de uno precisamente por donde está la zona esa que encontraron en la ruta, los cenotes de Puerto Morelos, hablan de uno… Yo tengo la información que ya están todos los amparos resueltos y ya tenemos también todas las mías, todos los estudios de impacto ambiental autorizados, todas las consultas a la gente, que se han realizado, todas, y desde luego el apoyo de la gente, que les agradezco mucho. Aquí tiene, indebidamente… Aquí está Punta de Pájaro, vamos a hablar de política también, porque todo esto está vinculado. Aquí tiene una casa Roberto Hernández. Con pista aérea y todo, ¿eh? Con pista de aterrizaje. Sí. En la reserva. Sí. Cuando gana el presidente Fox, nada más que ahora anda dedicado a otras cosas, este… se va de vacaciones aquí, a la casa de Roberto Hernández. Sí, ya eso lo dieron otros, nosotros no. Ya esto no puede, esto tienes que cuidar. Son humedales de alto valor biológico, de flora, de fauna, y se tiene que cuidar. Pero así está lo del tren. Bueno, ahí en Felipe, en la parte de Tulum, precisamente en el ejido Pino Suárez, Roberto Hernández tiene como asignadas como tal vez unas 50 parcelas como ejidatario. Sí. A pesar de ser el banquero y tener esa casa. Sí. Pero bueno, está interesantísimo el tema. Eso ya lo hemos dicho aquí. Salinas, esto es para los jóvenes, Salinas reformó el artículo 27 de la Constitución. No hubo las protestas que hay ahora y puso las tierras ejidales al mercado. Es que son proyectos distintos. Con todo respeto, la doctrina del pan de estos tiempos es la hipocresía. Un legislador del pan, votando porque se retire el ejército y la marina de Guanajuato. Bueno, les voy a mostrar lo que pasó ayer en Guanajuato, porque no fue el caso de Orizaba. Orizaba. Entonces, como los medios lo que resaltan es lo que nos afecta. El caso de Orizaba fue nota nacional. Vamos a estar, ya están llegando todos nuestros invitados. Ya se confirmó, reconfirmó lo de la participación de los Tigres del Norte. Sí, viene Evo, ya está aquí el papá, el hermano de Julian Assange. Viene la familia de César Chávez, sus hijas, sus hijos. Viene Mújica, no, el presidente Mújica no viene. Vienen los Luther King, la familia. Pues son los invitados. Y yo invito a la gente, nada más es cosa de que haya lugar, porque sí pienso que van a estar muchos, porque llevamos dos años con gritos virtuales. Pues eso va a ser interesante porque nos vamos a ver en la plaza. Es el festejo cívico más importante de nuestro país. Es extraordinario, pues que es la reafirmación de nuestra independencia. Viene Mújica. Pues si looserías a widen las casaciones del párrafo. Viene Mújica. Viene Mújica. Viene Mújica. Viene Mújica. ¡Mexicanas, mexicanos, viva la independencia! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva José Faortiz de Domínguez! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva José María Morelos y Padón! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva los héroes anónimos! ¡Viva la libertad! ¡Viva la igualdad! ¡Viva la justicia! ¡Viva la democracia! ¡Viva la democracia! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva! ¡Viva la paz! ¡Viva! ¡Viva la paz! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los pueblos indígenas! ¡Viva! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! 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 Gracias por ver el video.